Hoy día, Iguay vino a hacer entrega de los disfraces juntados en la campaña Disfrazatón, en la cual teníamos la meta de juntar 133 disfraces para los alumnos del Jardín Ángel de la Guarda San Ramón. Con la ayuda de todos los colaboradores de Iguay logramos superar la meta y hoy día vinimos a hacer la entrega oficial. Lo que ustedes han hecho el día de hoy, de entregarnos un material que va a ayudarnos a potenciar aprendizajes en los niños, tiene mayor significancia. Que lo hayan hecho además con una vocación que se percibe en cada uno de ustedes que vino hoy, entregárselos con el afecto que se merece un niño, está ascendental también para nosotros como centro educativo. Estamos muy contentos de que además nuestra gente, nuestros profesionales puedan aportar con su tiempo, con las personas, con los niños, con los profesores y ser este aporte a la comunidad al final del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!